El 10 de diciembre de este 2023 se cumplen 40 años de la recuperación de la democracia. Un hecho histórico para la memoria de nuestro país que también marcó la agenda parlamentaria de estos meses. Por eso estuvimos hablando con los diputados y diputadas nacionales al respecto para saber cuál es su opinión sobre este importante aniversario. 40 años de democracia en la Argentina. Una muy buena es que se consolidó la democracia, que hay una institucionalidad, que nadie va por el costado. Para conformar gobierno hay que ir a elecciones y ganar. No hay mecanismo, no hay golpe de Estado posible. Este año cumplimos 40 años de recuperación de la democracia. Y la verdad que todos y todas hemos aprendido que en el debate político, que en la posibilidad del funcionamiento de las instituciones, podemos avanzar en una sociedad con más reglas, con más oportunidades. Pero también sabemos que tenemos con más derechos humanos, con libertad, donde no nos maten por pensar diferente, donde no nos encarcelen y nos secuestren por pensar diferente. Hemos ganado en derechos de libertad. Pero también creo que todos y todas sabemos que aún nos falta mucho. Que construir una sociedad con igualdad significa tener trabajo, tener vivienda, tener derechos de salud, educación. Quizás sean los desafíos que debemos enfrentar y que estos 40 años de democracia nos dan la fuerza para decir que podemos mirar hacia adelante y en un país con libertad construir la igualdad.